Música A mi cuerpo, mi voz, el viento y la distancia Me hace a buscar una verdad, mi corazón Al boca muy grande, como el cielo y las montañas Y tan pequeño, como una goza de rostro Y ya no estuvo más conmigo mi corazón No puedo estar en cada una de las otras Y ya no estuvo más conmigo mi corazón No puedo vivir con la esencia y la tarea Por un camino de recaminar Cualquier camino que tenga corazón Atravesando con un aire que aliento Dejando atrás mil razones en el tiempo Por el que viento ser libre De encontrar mirados salvajes Poder de alas tan divertidos Romper los dientes de este engranaje Por el que viento ser libre De encontrar mirados salvajes Con el alas tan divertidos Romper los dientes de este engranaje Con el alas tan divertidos Por el que viento ser libre De encontrar mirados salvajes Con el alas tan divertidos De encontrar mirados salvajes Con el alas tan divertidos